Yo soy Neil Friedberg, gerente de ciencias de construcción en LP Building Solutions. Hoy vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes que recibimos acerca de LP NOVOCORE Thermal Insulated Sheething. LP NOVOCORE son paneles de 716 de OSB y una pulgada de XPS Foam y proteja contra el tiempo de frío y tiempo de calor. El panel de LP NOVOCORE viene en tres tamaños, 8 pies, 9 pies y 10 pies. LP NOVOCORE tiene una resistencia térmica de R5. LP NOVOCORE debe ser instalado únicamente en las paredes y puede ser instalado horizontal o verticalmente. LP NOVOCORE es fácil de instalar. Utiliza un framing standard 2x4 y se instala tal cual como un OSB. Cuando usa los paneles de LP NOVOCORE, se debe colocar el lado de OSB al exterior y cubrirlo con una barrera resistente al agua. LP NOVOCORE combina un revestimiento estructural con una alta tecnología aislante. Uno de los beneficios de LP NOVOCORE es que la resistencia térmica incrementa cuando la temperatura baja en el exterior. Para más información ve a LPCORE.COM.